Ani, 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 solo te quiero En el momento que estás conmigo Ani, 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 solo te amo Y sin embargo, te necesito No estoy enamorado de ti Porque no es amor lo que siento por vos Pero quisiera que estos momentos No terminarán jamás Ani, 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 solo te amo Y sin embargo, te necesito Tanto, tanto, tanto Que ya no puedo Que ya no puedo Vivir sin ti Ani, 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 solo te quiero En el momento que estás conmigo Ani, 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 solo te amo Y sin embargo, te necesito Tanto, tanto, tanto Que ya no puedo Que ya no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Ami, Ani, Ani, solo te amo Ami, Ani, solo te amo Ami, Ani, solo te amo Ami Ami, Ani, solo te amo Ami, Ani, solo te amo Ami, Ani, solo te amo